Oiga, los que andan muy activos, muy trabajadores, son los de la banda La Tracalosa, que el día de ayer realizaron parte de las escenas de su nuevo video titulado Pregúntale, y de invitados especiales, Daniela Luján y Diego Cosío. En una oficina de la colonia Mitras Norte, se realizaron ayer las escenas finales del video Pregúntale, de La Tracalosa de Monterrey. Edwin me dio la oportunidad de dirigir otro video más de La Tracalosa de Monterrey y después de tener esa responsabilidad de haber ganado premios con La Revancha, que se hizo un video completamente diferente, donde nuestros gruperos le entran a la actuación y le entran bien, como debe ser, bueno, pues estamos con un segundo sencillo del nuevo disco de La Revancha. La protagonista romántica de la historia es Daniela Luján. Es un video de denuncia contra la violencia hacia la mujer y obviamente pues es padre ser como parte de este mensaje que se da de que hay muchas mujeres que viven esta historia día con día y que hay algo muchísimo más fuerte que ni siquiera ellas entienden qué hace que se queden ahí, ¿no? Que puede ser amor, que puede ser dependencia, que puede ser lo que tú quieras. El peso del video también lo tiene Diego Cosío, el villano. Es representar no solo a un hombre, ¿no? A los varios machistas o que tienen algo en la cabeza que no debería estar ahí, ¿no? Esto de agredir a la mujer en ningún caso debe ser aceptado. Edwin Luna, vocalista de La Tracalosa de Monterrey, se mostró feliz en todo momento por poder mostrar al actor que lleva adentro. Sí, me costó mucho trabajo porque en la revancha no hablaba tanto, era más el hacer gesticulaciones o algo, y aquí sí había un poquito más de texto, entonces pues sí, Alma me apoyó mucho en el de Silla y Daniela también, entonces siéntete confiado y logra eso también acá con Diego, está una discusión que tuvimos ahí muy cortita. Con imágenes de Alfredo González, Televisa Espectáculos, Salvador Ruiz.